La misma Nuestra canción en la radio y tú Ya no estás Mi alma se rompe si alguien te llega a nombrar Se quebra mi vida y está todo mal Todo me suena De un tonto y ya es tarde para lamentar Cuidarte más Todos mis momentos tardes Y ahora no estás Haberte raptado Y ahora ya bailas siempre Con el hombre que está en mi lugar Así no era yo Seré Que te vaya Y sé que es muy tarde para reparar mi error Solo escucha mi amor De un tonto y ya es tarde para lamentar De un tonto y ya es tarde para lamentar Y que sea él El hombre que no supe ser Y que sea él El hombre Que no supe ser Que no supe ser Que no supe ser